Se me olvidan hacer comidas, voy a marcar aquí el... El santuario... Medio de transporte. Bueno... Se viene fumada, gente. Sí, esos dragones son los que se ven en el trailer. Hay uno de cada tipo, según lo que sea. Hay uno de fuego, otro eléctrico... Según lo que sea. Hay uno de los que se venden. El aire para llegar a la venta. Hay uno de los que se ven. Hay dos. Tengo que hacerlo. Hay dos. 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 Vamos a ver Bueno, no creo que esto vaya a funcionar Pero Entonces la mejor jugada Va a ser la mejor Fuera Tenemos un cuadrado Vamos a ver Tú cutre, ¿sabes? De hecho creo que con esto Ya me han pasado todos los puzzles Bueno, el problema es Ahí Está jodida la cosa ¿Qué rabia me acaba de dar? Vale, os lo juro Te dije No, otra vez no, tío Es fácil estar aquí Qué rabia me había dado Tanto trabajo, tanta ingeniería para nada Vámonos No hay por qué Es que al final si haces un gancho con los dos palos Te pasas los dos Facilito A ver si ya está Otro más Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos en el siguiente vídeo Oye, bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete ¿Quieres que sea ¿Qué es el líder?